La Policía Nacional logró la captura de Jesús David Millán Flores, alias Marihuanero, quien era uno de los más buscados por los delitos de hurto calificado y agravado en el Departamento del Cesar. Durante el operativo denominado Plan Avispa, que vienen liderando autoridades municipales y fuerza pública por distintas comunas de Valledupar, la Policía Metropolitana capturó a uno de los delincuentes más buscados en el Cesar. El sujeto fue identificado como Jesús David Millán Bolívar, alias Marihuana, quien estaba solicitado por los delitos de hurto calificado y agravado. El hecho se registró en la urbanización Nando Marín, justo cuando los uniformados ingresaron en labores de requisas y solicitud de documentación. Este operativo es articulado por la Secretaría de Gobierno Municipal con Policía Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ejército Nacional y Migración Colombia, que el fin de semana se tomó a la comuna 3 de Valledupar. Su objetivo es garantizar la seguridad de los ciudadanos, tal como viene ocurriendo en los últimos meses donde los actos delictivos han disminuido considerablemente. En todas sus modalidades. Recientemente, la Policía Nacional hizo público el cartel de los más buscados en el Cesar por el delito de hurto, por lo que piden la colaboración a las comunidades para aportar información sobre la ubicación de peligrosos delincuentes que están operando en el territorio. Siguen prófugos de la justicia John Jasder de la Hostoro, alias Yonki, Jairo José González Flores, alias Jairito, Alfredo Junior Martínez Castilla, alias Junior Arepa, Juan Manuel Mosquera Chogo, alias El Negro, Yermix Enrique Manjarres Gómez, alias Cristian, Jenris de Jesús Villareal Bonilla, alias El Flaco y Edgar José Daza Amaris, alias El Taxista. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017